La UF en la casa Pequeño Samurai, set, 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 dices, hey Brinda, yo lo caso pa' ni fuerte, tira El niño blanco del Buduna de Intimida Tengo yo Spirit del Guampier Roja Cruz de Mancho, tiene movimiento Brinda, yo lo caso pa' ni fuerte, tira El niño blanco del Buduna de Intimida Tengo yo Spirit del Guampier Roja Cruz de Mancho, tiene movimiento, hey La ra ra ra, y con de dada Viene para el bar y lo le dice sayonada La ra ra ra, y con de dada Viene para ni delices say Un cosy gran baba, yo soy el dada Que meto en raga, y no soy draga Busco el full llama, que tiro daga Pero soy lava y fuerte, te escama Se te digo brinda Yo lo caso pa' ni fuerte, tira El niño blanco del Buduna de Intimida Tengo yo Spirit del Guampier Roja Cruz de Mancho, tiene movimiento Brinda, yo lo caso pa' ni fuerte, tira El niño blanco del Buduna de Intimida Tengo yo Spirit del Guampier Roja Cruz de Mancho, te dese, hey La ra 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 ra, le canto al Batman No te detengas, oyeme Girl, la ra 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 ra, le canto al Batman No te detengas, oyeme Girl, la ccc, díte para tu cuerpo Digo no busques, tienes que rendirle cuenta Mira a mi señor, kill them Alto el delito que por ti pesa Este es el Bunny, man, que por ti va a mi ser Escondite para tu cuerpo, digo no busques Tienes que rendirle cuenta, mira a mi señor, kill them Alto el delito que por ti pesa Este es el Bunny, man, que por ti va a mi ser Blanca bandera, pide mi hombre Me dice, Bunny, ya no aguanto más Hombre célebre, sin duda es Bunny Victoria con rap, siempre mi señor Blanca bandera, pide mi hombre Me dice, Bunny, ya no aguanto más Hombre célebre, sin duda es Bunny Victoria con rap, siempre mi señor So, dile todo aquel que la muerte me quiere ver Que Bunny no va a caer, digo que no va a ceder Anda feroz, digo no se va a esconderme Por supuesto, Bunny, guillotina Dime quién, ey Con todo el peso de la ley, Bunny, te va a castigar Maldito necio, permanece Bunny, se va a quedar Imbéciles, no voy a caer Voy a mantener mi alto rango, ey Páralo ahí, mira Tito Mira flaco Este es el hombre, mira este es el hombre que hace los videos, el flaco Mira enfoca a esta gente Diablo a fuego Mira flaco, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vete allá atrás Pa' ver si esta gente va a brincar, no, bien a fuego Fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el sello hipócrita no dañará a Napanice Te digo fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el sello hipócrita no dañará a Napanice Te digo baila negro con blancas Te digo baila blanco con negras Te digo baila con ritmo, suelta figura Hombre con girl, la banco suya la hace Baila con ritmo, suelta figura Hombre con girl, la banco suya la hace Escucha, como esquema mi troma y es medroide No, no soy bombo, no le meto a la alcaloide Peleas con el pan y duro como androide Comete retirada y sufre de moroide Le cata de capillas manse Fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el sello hipócrita no dañará a Napanice Te digo fuerte ya, le mete este mulato Girl, la asma en uso de tu cuerpo Muévete ya, el sello hipócrita no dañará a Napanice Baila negro con blancas Baila blanco con negras Baila aguadilla con el ritmo fuerte Le mete pan y de esta wood Te digo pan y fuerte, tira Toda y al, tiene que moverse El brown no me intimida Cuando le meto con el estilo fuerte Pani fuerte, tira Toda y al, tiene que moverse El brown no me intimida Cuando le tiro con el estilo fuerte Escucha ahora lo que pan y comenta Miren la cabeza, el envidioso reviéndase Escucha que el viento no está a la venda El envidioso contra la contra la NB Pan y fuerte, tira Toda y al, tiene que moverse El brown no me intimida No Párala ahí, tío No 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 No